Estamos en el mundo de mascotas, Mabel Salinas, bienvenida y con los ganadores. Así es, Maru, y estamos muy contentos de que hay muchísimas personas que privilegian la adopción. Y bueno, vamos a darle su premio a Loba, que viene con su papá Joel. Y cuéntanos, Joel, ¿cuántos perritos tienes? Porque dices que tienes muchos. Seis, seis perritos rescatados. Todos adoptados y sin raza. Todos adoptados y sin raza, perros mix. Muchas felicidades a Joel por este gran esfuerzo que hace por ayudar a tantos animalitos. Y por allá también, Maru, tenemos a Mirtala. Mirtala nos trae a Kala, que está hermosa también. Gracias, muy amable. ¿Cuánto tiempo tienes con Kala? Ayer cumplió dos años, es adoptada. Ay, Felicina. ¿De dónde la rescataste? De una vecina. Una vecina es adoptada de una vecina. Ay, muy bonita. También Kala. Y por allá. Y por acá tenemos a Israel. ¿Qué mezcla trae por acá, Max, Israel? Pues acá es una mezcla de pitbull y la otra raza vendría siendo un labrador, algo así. Porque, pues no, la verdad, la que más destaca es la de pitbull. Y lo tienes desde chiquitito, ¿verdad? Sí, lo tenemos desde que tenía tres meses, lo adoptamos y pues ha quedado con nosotros en la familia. Y ya lo vas a esterilizar, ¿verdad? Pronto. Ya, ya le toca. Muy bien. Oye, es el día del perro sin raza o el perro mestizo. Por eso es todo este concurso. ¿Qué se llevaron estos tres ganadores, mamé? Se llevaron un costalote gigante de perrazo. Buena vida para tu perro de croquetas riquísimas. Ya las probé, de hecho. Saben ricas, de hecho. Fui a la fábrica y sí están ricas. Oye, mis perros comían esa, ¿eh? ¿Verdad? Yo, claro. Sí, buenísima. Y aparte, por parte de PetPow, una caja llena de sorpresas con correas, platos, juguetes. Y por parte de Mom's Dog, consultas veterinarias por el resto de su vida. ¿Qué tal? Un aplauso. Gracias a todos los participantes. Llegaron muchas fotografías, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por adoptar perritos sin raza. La verdad es que la problemática en nuestro estado es muy grande. Se matan más de 50 mil animales al año. Y cada vez que nosotros compramos un perrito, le estamos quitando la oportunidad de vida a muchísimos que necesitan de ti. Así es que, por favor, privilegia la adopción por sobre todas las cosas para que podamos evitar la muerte de muchos animales sanos. Y mira, mucho influye también, si tienes perros en casa, esterilízalos, esterilízalos, porque en muchas ocasiones los perros se salen y... Claro, ahora, nuestras perritas entran dos veces al año en celo, entonces cuídala. Si no la puedes esterilizar, cuídala durante ese periodo de tiempo en donde ella está receptiva para evitar embarazos no deseados y cachorros en condiciones de abandono. Así es, felicidades a todos los perros mestizos de Nuevo León y del mundo. Claro que sí. Que son perros tan agradecidos, ¿verdad? Sí, son bellísimos. Y además, no se enferman porque ellos seleccionan naturalmente a su pareja y la ley del más fuerte, pues mira, qué bellezas tan sanas, porque ellos dicen que no se enferman para nada, ¿verdad, Joel? No, no, para nada, son más los que están adentro de la casa. Exacto, exacto. ¿Alguna historia que nos quieran compartir de cómo llegaba? A ver, ¿cómo se porta Loba? Loba se porta muy bien, es muy tímida, tiene mucho miedo, ahorita entró temblando, no sé si por la tele o algo así. Oye, ¿y dónde la recogiste? Enfrente de la casa, o sea... Estaba solita. Ahí estaba, veía hacia para acá, le dábamos de comer, se fue acercando poco a poco y de repente ya se quedó con nosotros. Y acá de Estela, ¿cómo llegó? Pues él estaba abandonando una cajita y pues fue cuando lo recogimos, ya lo empezamos a cuidar, le íbamos al veterinario y fue cuando ya se empezó a dar, pues la conexión con nosotros en la familia. Ahora, por favor. Y perdón, el caso de Carla ya nos decía Mirthala, que es de la vecina, ¿verdad? La adoptó. ¿De dónde es? Sí, y tengo una gatita también de nueve años y se llevan, se llevan muy bien. Ay, amor. Y además me dicen que Mirthala saca a Carla dos veces al día, ¿eh? A pasear, eso es súper importante. Por eso tiene, mira, mira la figurín de Mirthala, pues claro, se cuida bastante. Un aplauso para todos los perros mestizos y los ganadores de hoy. Y recuerden que hay leyes que los protegen, no los abandonen, por favor, y denuncien. Así es. Vamos a una pausa y volvemos con más. Felicidades, felicidades. Gracias. Saludos, yeah.